Vamos a hablar de cosas, personas o animales que estén en peligro de extinción. Porque hay cosas que se están eliminando mucho de la vida. Y empezamos por ti, Javi. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te preocupa que se extinga? Las abejas, los linces, UPyD... ¿Cosa animal o persona? Lo primero que se me ocurre es los rolling, los rolling stones. Luego, por tema de generación, cuando vayan ellos, después iré yo. O sea que... Por ejemplo, no me gustaría nada que se extinguieran las bacterias. Las bacterias buenas. Dice, ¿esto es antibacterias? Cuidado, porque hay bacterias buenas. Hay bacterias que te ayudan a hacer caca. Que son muy buenas. Y en tu biota tienes ahí una serie de cosas que son muy buenas. Los virus no, los virus no me interesan. Los virus que se acaben los virus. Pero las bacterias no, por favor. No acabemos con las bacterias. Que nunca se acaben las bacterias. Que haya muchas bacterias. ¿Qué se puede hacer? Javi, manda un mensaje. Pues... Yo, bueno, si quieres puedo hablar con ellas. Una manifestación de bacterias... Un observatorio, un observatorio de bacterias. El FESIC. Algo, algo con las bacterias. Por ejemplo, ya has mencionado el lince. El lince. A ver, ¿quién quiere que se acabe el lince? Nadie. Yo no conozco a nadie en su sano juicio que diga, quiero que se acabe el lince. Ahora bien, si tú me dices, yo no quiero que se acabe el lince. Y tú me dices, Javi, dame mil euros para una costa del lince. Y digo, ah, que se acabe. ¿Sabes? ¿Sabes por dónde voy? O sea, que... Fíjate, a mí no me gustaría que se extinguiera, que se está extinguiendo. Y me da muchísima rabia. Muchísima rabia. Fíjate, un halcón. No me lo estoy inventando, ¿eh? Un halcón que vive en la zona de Colombia. En la zona de Colombia no, en Colombia. O sea, en la zona de Colombia. Es un halcón, es un halcón rapidísimo, veloz, veloz. Alcanza los 450 kilómetros por hora. En caída. Y se está extinguiendo. Porque él tiene un... Se llama el... Se llama el halcón cospicuo. Entonces, él... A 400 kilómetros por hora, pero tiene un sexto sentido. ¿Vale? Pero ¿sabes lo que pasa ahora? Que al vivir... No te lo estás inventando, ¿verdad? No, no, no. Al vivir en la zona de Colombia, ha empezado a... A mascar coca. Se alimenta de coca, entonces... Se muere... A 400... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum! Es que creo que he escuchado algo de eso. Estás hablando de un halcón. Un halcón. Eso... Y ese ejercicio que hacen... Puede ser que se llame halcóning. Halcóning. Pues puede ser... Si es con coca, es halcóning. Sí, 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 sí. Y ve la tierra y dice, la travieso. Marta, ¿qué es lo más te preocupa que se extinga en el mundo? Pues... A mis caras me ha metido esta preocupación en el cuerpo que no tenía. Javi es de meter cosas y que te des cuenta. Para que no se extinga él. Gracias, Marta. Pero a mí me preocupa el aguacate. Os lo juro. Mira, yo soy más de Sobao Pasiego. No me extraña. Tú te levantas por la mañana, ves el Instagram de toda esta peña que tiene todo ese tiempo para hacerse por la mañana esos desayunos, con el aguacate precioso, que lo intentas pelar y es una mierda porque a mí no me sale. Todos los hoteles a los que vas ya hay aguacate. Yo conocía el guacamole, pero el aguacate... Reconoced que todo el mundo la toca... O sea, si no eres guay si no comes aguacate en tu día, en tu dieta. Pero comes aguacate normalmente. Es canibalismo eso, ¿eh? Pues no, es que yo solo lo como cuando voy por ahí y me lo pelan. Porque eso se te queda la mano, he echado una mierda. Y soy incapaz. Yo me levanto con la hora pegada, ¿sabes? O sea, dejarme todo preparado por la noche. Entonces, como me levanto y veo a todas estas así, que van con esas tostadas maravillosas y hacen la foto, digo, ¿qué va a ser de las redes sociales sin el aguacate? O sea, tú no quieres que se acabe el aguacate nunca. Es que el aguacate, o sea, 7.000 años de historia, ¿eh? ¿Tiene? Sí. Podemos hacer como Jurassic Park, pero de aguacate. Hay un estudio que dice que si tomas aguacate, eres mejor persona. ¿En cuanto a bondad? Te dedicas a hacer el bien, sí, sí, no puedes hacer el mal. Porque el aguacate tiene unos aminoácidos que tiene que entroncar con el... Déjame. Y el hueso gordo. Julián, ¿qué temes que se extinga? ¿Qué te preocupa más? Javi. Pepe, ¿cómo estás? Me gusta saludar. Estás educado. Me gusta saludar a los que tengo aquí al lado, cerca, con los nombres. Vosotros os lo hago así y ya está. A ver, a mí extinguirse, pues mira, me jode. Hay una cosa que está a punto de extinguirse y una que creo que ya se ha extinguido, que son las bromas telefónicas, que yo las hacía de niño. Porque eso ya, claro, hoy en día es... Y me da rabia. La broma telefónica de llamar con el fijo a un número, claro, no se ve quién llama. Y eran números fijos. Era de... Yo me acuerdo de hacerlo con mis hermanas, en casa de mis abuelos, con el teléfono de... Entonces, hacíamos al azar, ¿no? No es el prefijo, pam, pam, pam. Y luego, venga, al azar. Uno, seis, tal, pam. Provincia de Cuenca, ¿vale? Y salía una voz y era... ¿Quién es? Una señora del pueblo. Y... O de... Otra, lo de España, ¿no? Y... Y decíamos... Que ahora eran bromas, se verá que eran muy poco sofisticadas y muy poco pensadas. Era de... Te ponían nervioso y decías... Hola. Vamos, un poco como cuando llamas normalmente, ¿no? Entonces, era como, no sabías qué decir. Que somos los primos de Valencia. Y entonces, claro, si la otra persona no tenía familia en Valencia, era como... ¿Quién es? Y te colgaba, tal. Pero sí... Porque podía coincidir. Ah, hombre, ay, que está llamando José Antonio. ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí por allí? Y tú, claro, le seguías... Bien, bien. ¿Y cómo está la tía? Pues... Y seguía... Era muy bonito. Joder, a mí mi favorita... Yo tenía una que es que además, como soy hija única, muchas veces tenía que jugar sola a esto de las bromas telefónicas. Y llamaba a la Renfe y decía... Renfe, estás como un tren. Ja, 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 ja. Y colgaba. Y te lo juro que lo hice años, ¿eh? Eso está muy pensado. Pero las que están en peligro de extinción también es una broma que yo tengo muy buen recuerdo, que era en la universidad. Yo vivía en Cuenca, ¿vale? Y compartía piso con Ernesto Sevilla. Durante... Estuvimos... Y estás vivo. Sí. Y él también, ¿eh? Hacíamos una broma que era muy guay, que también creo que es difícil de hacer. Vivíamos en un piso que era una calle que hacía como una escalera de una calle a otra. En Cuenca hay varias alturas, ¿vale? Lo hicieron así, los caprichos de la geografía, ¿no? Entonces, de una calle a otra, había unas escaleras que hacían así y nosotros vivíamos la vivienda, podías ver las escaleras y veías el portal. O sea, la vivienda hacía así. Aquí estaba el portal y aquí había habitaciones también, de manera que desde esta ventana veías el portal. Entonces, uno se ponía en el telefonillo y otro en esa ventana, esperando, ¿no? Y estaba así. Y a lo mejor pasaba, yo qué sé, un chaval, ¿no? Por las escaleras iba pasando, pasando, pasando. Y tú le decías, lleva una gorra y anda así igual que un gilipollas, ¿no? Y cuando pasaba por la altura del telefonillo, claro, ya. Y entonces lo tocó con el telefonillo adierto. ¿Qué pasa? ¿Que lleva gorra y anda como gilipollas o qué? Porque no había cámara. Claro, había telefonillo sin cámara. Esto es en los finales de los 90, ¿vale? A lo mejor el siguiente, mira, va un calvo, ¿no? Va bajando un calvo. Entonces, ahora, ¡calvo! Y lo hacía así. Y era equilibrio. Era como, hostia, pero ¿cómo pueden...? Y, vamos, nos lo pasábamos muy bien. Nos lo pasábamos muy bien y... Y era un poco eso. Luego comíamos aguacate. Hacia manos. Que pongan a haber vivido en una calle de esas. Porque yo pensaba que era súper sofisticada nuestra broma de tirar cosas por la ventana, que también me flipaba. Y tirábamos huevos, Ernesto y yo. Pero con una cámara conectada a la tele. Porque era un primero con una galería y te veían. Pero tú con la cortina echada desde lejos y mirando cuando venía gente por el monitor, tirabas las cosas desde lejos. Y eso era... Pero tú eras hija única y tenías todos los medios. O sea... No, lo triste es que ya era mayorcita. Ya estaba en Madrid viviendo, estudiando artodramático. Pero sigues siendo hija única. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Eso es para toda la vida. Pepe. Hombre, pues cosas en peligro de extinción se suele pensar en animales. Y yo creo que todos viviríamos mejor si los animales aceptaran su derrota. O sea, hemos ganado. Hemos ganado. Tenemos prisioneros hechos en forma de ganado y mascotas, pero lo demás... O sea, los animales exóticos... ¿Una ballena? ¿En qué beneficia mi vida una ballena? ¿De verdad? ¿O los loros? Menudo son esos. ¿Las ratas peludas? No, no, no. ¿No hablas? Las ratas... Bueno, las ratas... Bueno. No, no, no. Los animales exóticos... Algunas han entrado por ahí. Deberían aceptar que no tienen nada que hacer frente al ser humano. Ahora, sí hay cosas que yo creo que han vivido su momento de gloria y ahora están en los últimos estertores que habría que recuperar. Pues, por ejemplo, cosas como Bertín Osborne. Que Bertín no está bien. No está bien. El porno en VHS... O sea, lo que no veas porno en VHS es una especie de cosa mala, fea, feasca. Pero en VHS es una maravilla. Tiene todavía como un sabor feo. Dios también se está extinguiendo. O sea, llevamos dos mil años basándonos en el Tomás y Comed. Todos de él. Yo creo que vamos ya por las rodillas. Mira que lo parten finito, ¿eh? Pero yo, Dios se está extinguiendo. Y luego una cosa que me encanta y que creo que es la cima de la civilización, que es el sacapuntas de manivela. O como se dice bien, sacapuntas, tajalápiz. Es la palabra adecuada. Muy bonita. Sacapuntas es otra palabra para bukaque. No viene al caso. Pero el Homo habilis llegó a su cima creativa cuando juntó motricidad e inteligencia. O sea, un lápiz que metes y con una manivela le das, a partir de ahí todo se ha venido de abajo. Por favor, recuperemos. Hay una ONG, hay una ONG en Varsovia dedicada a recopilar... Es mentira. A mí me gustaría... Ahora que ha dicho lo de Dios y tal, me gustaría pensar que Dios se reencarna en... Como ya se está acabando la pila, que se reencarne, por ejemplo, en Bertín Osborne, que se meta en el cuerpo de Bertín Osborne. De hecho, yo pienso que Bertín Osborne es Dios, o sea, que es Dios que se ha metido en su cuerpo, que es el huésped, ¿no es así? Como la película Fallen, ¿no? Que era del demonio que... Está pasando cuando tocas. Entonces está en Bertín Osborne una época y luego ya se cansa y Dios a lo mejor está en este vaso, en el agua. Oye, pero si Dios está... Se lo van pasando a los invitados de lo de tu casa. O está en la camisa de Javi. Pero escucha, si Dios estuviera en Bertín Osborne, convulgar sería tomar Navidul. De alguna manera, sí, sí. Qué bien, ¿no? En Cero, de Movistar Plus.